Yo, Sinfin Records, con el Monro Prendo el foco, me loco, trabajo el coco y te destrozo Sofoco a mocosos panchosos a todos derrotan Hay uno que venga de guerra y tenga victoria Ninguno en la tierra me frena, mis rimas te arrollan La joya en mi boca derrota, tu flota sin mucho Le doy a la banda que cuadra rimas con cartucho No escucho las balas que traigas y siempre presume Yo disparo, niño, miedo, calado, caes de tu nube Que tuve, que no, no subes como yo El dar del Monro te apaga con todo el flow Dime que no y sabes que yo te mato Sin fin la producción y de aquí yo soy el flaco Te apago en el acto, te atraco todo lo que tengas El R.A.P. de la calle no lo vas a hallar en tiendas No te entiendas que el destino de la casa pa' la raza Junto con los amigos, siempre tirando plaza Tu farsa de facha de mes se hace que te creces Te aplasta tu cucaracha con lo que no te mereces Te careces de estilo sin filo que a mi me sobra Hay veces que tiro sonido, tu audio no soporta Suelto palabrotas directito pa' tu cara Te pancho como un mara y te trono a la chingada Rima calado por poeta y artista Sin fin rec, madafuck, desde la linda vista Yo, desde la linda vista Sin fin record Talento propio se disloca, las letras solas trotan Y mis ideas solas brotan Bota, bota, esto flota Todo lo disparo hacia tu carota Dices que puedes aniquilarme Te pongo un baile y luego quieres empinarme Pues que más da, uno, dos, tres, cuatro Destruyo tu rap comercial y tus garabatos Digo que sigo, fácil adversario De que te despiso siempre es aniversario Digo verdades tú, para abajo yo Para arriba la pista me agasajo Esto es exacto, directo al blanco Me tiras indirecto, ya el chile yo salgo intacto Mirada flow y tacto, destruyo cualquier pacto Entre las batallas, nunca falto, no hay receta Esto es mi vida diaria Tu presencia aquí, no es necesaria Cáigale, rúmbele, quítese, apártese Vienes aquí conmigo y te digo al chile, húchale Wacha como en palmo, la pinche H Ay, que sumen todos los esclaches Traca, 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 monrovia el pinche Dab Tirando la placa cabrón que lo sabes que a ti ya te va a pagar Yo, a ti te va a pagar Sin fin, récord, locos Ya, ah 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 ¡Gracias!